Tres, dos, uno y salen. Tenemos a primero a Catarina Marankova de Rusia. Y a siete segundos, Rebeca Romani de Hungría. De Italia, Aurora Temeti. A catorce, a dieciséis segundos. La veintidós segundos, Gran Bretaña, Eliep Price. De China, a treinta y ocho segundos, Dany Wei. Salimos a diez, la competidora de Francia. Estamos esperando los segundos a un minuto. La competidora de Corea, Shekin Kim. Ya vemos esa habilidad de la competidora de China. También la vemos allá. Sus primeros, mil ochocientos minutos. Estados Unidos. Lucilia Corbett, también inicia sus disparos. En Guatemala, Sofía Cabrera, inicia sus disparos. Y viene Andrea Conce, de México. ¡Venga, Jorge! 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 Inicia también por Alemania. Francisca Alemann y por Chile. Rosario Cajardo. Ya vemos a las primeras competidoras, como están realizando sus primeros ochocientos metros. Y aquí vemos llegando a la número uno, con la letra A de Rusia, Mataroba. Mataroba. Y la competidora de Hungría, Rebeca Ormandi. También ya vemos movimientos de Gran Bretaña Macaroba, iniciaron sus primeras sesiones de tiro. También la competidora de Hungría, su segunda sesión de tiro. Vemos el movimiento que se va a estar realizando por Gran Bretaña. y el movimiento que se va a estar realizando por Gran Bretaña Macarodian. Ahí vemos a la distancia, también recorriendo Andrea Ponce, de México. ¡Venga, Jorge! 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 Vamos a la competidora de Italia, en Chima, la competidora de China. La competidora de Alemania, en esta línea de meta, también la competidora de Chile, Rosario Gajardo. Ahí está el objetivo, que inicia su salida, Rosario Gajardo. Corre, flaca, corre, más rápido. Ahora, 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 se puede tocar. Parece que estamos viendo movimientos en el primer lugar. Ahí vemos esta curva y vemos el movimiento de las competidoras del primer lugar. Se están moviendo las plazas y vemos a la competidora que Gran Bretaña vende. ¡Cállate! 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 Para cerrar los últimos 200 metros, seguida por la competidora de Rusia y la competidora de Rusia. Hay movimientos, hay movimientos en este momento, en el primer relevo. Ahí tenemos al primer relevo, punto de la distancia. Traes fatal, el relevo. Ahí viene cerrando, así se trata esta competencia, Francesca Schumer. para el número número 4B también el relero de hombría de hombría de rcidos ahí con Rusia Siliana grande grande Grandes dosas Vamos, vamos Vamos Vemos el movimiento a la candidatura de la guerra Andrea Sáenz Campeona Y a la candidatura de la guerra Y a la candidatura Con mucha velocidad Andrea Fue el campeón individual Y a la candidatura de la guerra Y a la candidatura de la guerra Y a la candidatura de la guerra Vemos los primeros Vemos los primeros De la competidora de Franca El albue Inicia Fue disparo El valero De la candidatura de la semana Sonfía Armandes Inicia en su primera sesión del tiro El valero De México Marta Rodanz Esto es así El patrón interno Para las emociones De esta prueba combinada De este relevo femenino Muy importante la habilidad La destreza Para realizar los hispanos Y a la candidatura Enseñame ¡Gracias! 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 ¡Vol, Bolivia! ¡Gracias! No, 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 no. ¡Sí! ¡Aplausos! ¡B extending! ¡Aplausos! por lo menos por mí